No importa que no sepa hablar inglés Yo no quiero más que el poder Por eso canto esta canción El Prolenaco y Español Haré todo por un voto a mi favor Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos Para que me recuerdes como el hombre de tus sueños Y un póster para tu pared Solo mira esa silla, está muy sola, pobrecita Si no la gano hoy, mi esposa se me vuelve artista Y sin chamba me quedaré Pero soy guapo y joven y sé que quedaré Me dicen que no soy más que un títere Un producto más que vender No hagas caso, es un rumor El peje fue quien lo inventó I'll do anything just to be the president Just for your vote Y aprendí de inglés Enrique Hoy el peje es el tabasqueño y habla así de nacimiento Así me pujo Fox, no fue Enrique Peña Nieto Mejor vota por mí, yo no ladro, yo no miento Y más eres viejito, ya verás que te congiento Enrique Peña, como quieres ser mi presidente Si tu partido ha mentido hasta que los dientes Te dejas manejar por tu mejor amigo Carlos Solo quiere que ganes para poder estafarnos Pero recuerda que tenemos mucho raticida Para rociarlo alrededor de todas las casillas No hay duda que este tipo es un títere Solo tiene hambre de poder Para poder alimentar a dinosaurios de verdad Porque si no ganas se lo van a cenar Con vino y con pan Ya no cuentes más mentiras de que hay mala economía ¿Acaso no compraste un reloj de maravilla? De Villan en Beverly Hills Millones de dólares, brode En cambio ven lo que pasó cuando estaba Carlos Salinas Perdimos nuestras casas por sus tranzas y movidas Y aún así trabajas con él No Si piensas como yo, solo sígueme No debes llegar al poder México da para paz No quiero un dinosaurio más Porque todos juntos lo podemos lograr No dudes más No dudes más